Expo Feria Productiva Caprina Se concretó en Milagro, cabecera del Departamento General Ortiz de Ocampo. En el lugar se establecieron corrales donde cada productor pudo exponer parte de su hacienda, la cual fue observada por representantes de la ley Caprina. Este gobierno del doctor B. Herrera ponga tanto énfasis en llevar adelante, en desarrollar estas economías tan difíciles de ser apoyadas. Esta Expo y las acciones que se hacen día a día de la Secretaría de Asilomar. Secretaría de Ganadería, Gobierno del Pueblo de La Rioja.